Como parte de los esfuerzos para fortalecer aún más los lazos culturales chino-griegos, Atenas recibe un festival de cine chino con la finalidad de abrir una nueva ventana para facilitar la comprensión y la cooperación entre los dos países y pueblos. Hoy Grecia y China están disfrutando de una muy buena relación. Nos estamos acercando más y más y esperamos que no solo florezcan los lazos comerciales y los económicos, sino que también se intensifiquen los vínculos culturales y las relaciones entre las personas. China alienta estos intercambios y coproducciones cinematográficas porque a través de las películas se pueden ver los cambios en una sociedad y descubrir valores comunes. Damos la bienvenida a nuestros colegas chinos y nos comprometemos a hacer todo lo posible para que nuestros sueños se hagan realidad juntos. El festival organizado por la Asociación de Cine de China y la Asociación de Cine Helénico se inauguró con la proyección de la película A Cru Fish, dirigida por Rao Xiao Xi. Quiero agradecer a la Asociación de Cine Chino por hacer que mi película fuera la cinta inaugural del Festival de Cine China-Grecia. Espero que el público griego pueda disfrutar de mi película, aprender cómo vive la gente común en China a través de esta película y pensar si también hay personas similares viviendo en Grecia. En total se presentarán cuatro filmes hasta el 8 de mayo. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.